Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros durante toda la semana a través de las redes sociales que van apareciendo en pantalla. Ahora sí, vamos a la segunda parte de la nota con Bettina Barbosa que nos habló de su pasión por los viajes y el arte. Sos fanática de los tacones, ¿no? Sí, me encanta. Yo siempre te veo tacones. Te cuento que algunos días me duele aquí cuando me pongo. Pero igual no vas a renunciar a eso. Pero nunca, nunca. La elegancia está primero. ¿Cómo es tu manera de comprar? Cuando ves algo, te enamoras, lo tenés que tener o das muchas vueltas, pensás, preferís tener muchas cosas o menos, pero más... Solo compro lo que me enamora. Solo compro. Nunca compro nada porque está de moda. Siempre veo dentro de lo que está a la moda lo que a mí me gusta. Siempre te arreglaste sola o te gusta que te asesoren o sabes, hoy puedes decir yo sé lo que me queda bien y voy con eso. Hoy puedo decir que sé lo que me queda bien. Sé lo que me gusta, sé lo que quiero. Cuando empecé, por supuesto que no. Porque el mundo del modelaje y de las mises es otro totalmente distinto. De los medios de comunicación también, que hice muchas cosas en la televisión. Es un mundo distinto. Te enseña. Es un bagaje de conocimientos que uno adquiere con el tiempo. Que hoy, ya a los 41, porque tengo 41 años, puedo decir que sé lo que me gusta, sé lo que quiero. Todo lo que sea bello, tiene mucho impacto en tu personalidad. Vos te gusta estar rodeada de cosas bellas y se nota en el camino que elegiste hoy profesionalmente. Estás al frente de una casa muy reconocida en Asunción, dedicada justamente a... en Paraguay, ¿verdad? Dedicada justamente a la decoración, a las antigüedades, a objetos muy exquisitos. ¿En qué momento te diste cuenta que eso te apasionaba? La verdad que es una cosa de hace tiempo, con mi esposo, porque va la moda y todo va un poco ligado a lo que es el arte. Entonces, por eso me decidí a este rubro que es de las antigüedades y de las alfombras. Porque realmente me aportan mucha magia. Descubrir otros artistas de otros siglos con el espíritu, la esencia del ser humano, en todo lo que ellos transmiten, haciendo cada cosita que hacían antiguamente, es muy apasionante. Saber de que en Paraguay podemos decir de que tenemos estas obras de arte de otros siglos, de artistas de otros siglos, me hacen sentir realmente muy, muy satisfecha, muy feliz. Porque Paraguay posee eso ahora en el mercado. Es un trabajo que te exige estar mucho tiempo fuera de nuestro país también, ¿no? Sí, bastante, bastante, porque te vas, tampoco es fácil ir a comprar, ir a elegir, son muchos detalles. Yo te imagino en esos mundos de alfombras que no sé, ¿cómo te decidís? Y la verdad que cuesta muchísimo porque todo es lindo. Me encanta saber que una alfombra está hecha, porque las alfombras están hechas por artesanos o por un artista. Como son los cuadros, como son todas las cosas aquí en nuestro país, el opoí, el ñandutí, el barro, artesanos y artistas. Pero saber de que una mano humana, una persona lo hizo con sus propias manos, porque les lleva Vivian un año hacer una alfombra. Un año y medio, hay alfombras que llevan dos. Tenemos la magia de seleccionar el tejido, la lana, para seleccionar las de primera calidad, que se meten en tintes para que salga el color y que el color, cuando esté hecha la alfombra, no se manche. O sea, es un proceso mágico. Bettina, bueno, ahora hablemos de tu vida familiar. Contame cuántos chicos tenés, cuántos años tienen, en qué están ahora. Tengo dos hijos, mi hija es Bettina Marie y mi hijo es Berlín. Se llama como su papá. ¿Y Bettina tiene cuántos años? 12, va a cumplir 13 este año y mi hijo va a cumplir 8. Yo te veo una mamá muy dedicada, porque claro, todos sabemos un poco de todos a través de las redes sociales. Y siento que esa es real, que es tu motivo de vivir en este momento, no fuera de hacer todas estas cosas que te apasionan. El rol de ser madre no es fácil, pero es una de las experiencias más gratificantes que te puede regalar la vida. Querer que tus hijos sean mejor que vos es lo principal, siempre. Estar al lado de ellos y apoyarles en todo lo que hagan es muy importante para su desarrollo, tanto físico como espiritual. Ellos necesitan de nuestro apoyo. Contame, ¿cómo es tu día a día? Un día normal en la vida de Bettina, ¿cómo empieza? ¿Qué hora? ¿Cómo manejas tus tiempos? Es muy relativo, Vivian, cómo empiezo mis días. No tengo una rutina a la que me voy todos los días. Es muy cambiante con las actividades de los niños, las actividades de la casa, que lleva mucho tiempo. Vos sabés, ser ama de casa no es fácil. Empresaria, cuidar la tienda, cuidar todo. O sea, es levantarte con un millón de cosas en la cabeza. Lo que sí hago religiosamente todos los días es despertarme a las 6 de la mañana y desayunar con mis hijos. Antes de que vayan al colegio, porque el papá se encarga de llevarles. Detener ese momentito antes de que ellos empiecen el día y después ya arranco. Me visto, me perfumo, me arreglo y salgo a vivir la vida. Porque creo, amo la vida y no creo en nada que te haga sufrir. Qué gusto, Bettina. Te agradezco infinitamente el tiempo que le regalaste hoy a Fashion TV y a tus fans, que por supuesto siempre quieren saber en qué andas. Muchísimas gracias a vos, Vivian. Fue un placer compartir contigo, de verdad.